Y además, la neta es que yo tenía un problema con eso, o sea, a mí me hacía cortocircuito. Ejecutivo de Televisa hizo pagar caro a Eric Rubín por casarse con Andrea Legarreta. Una tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere, inventó. Además hasta le digo, si tú y yo nos separamos, de verdad te juro que no, porque pobrecito güey. Aguanta un rato y todo, pero ya me dio, ya con permiso, con permiso y mutis. Al unirse en matrimonio con Andrea Legarreta, se dice que a Eric Rubín le afectó considerablemente su carrera. A lo largo de los años, ha circulado ampliamente la idea de que Rubín es percibido como un mantenido, que depende económicamente de su esposa, y que indudablemente Andrea Legarreta gana significativamente más dinero que él. No obstante, con la reciente complicación surgida a raíz de los comentarios de Annette Kuguru, se evidencia que el exintegrante de Timbiriche, Eric Rubín, enfrenta las consecuencias de haberse casado con la presunta novia de un alto ejecutivo de Televisa. Es crucial señalar que durante su participación en Timbiriche, Eric Rubín parecía destinado a un futuro brillante y exitoso. Sin embargo, sorprendentemente, su carrera comenzó a declinar repentinamente después de su matrimonio con Andrea Legarreta, ya que se afirma que la televisora de San Ángel dejó de respaldarlo como lo hacía anteriormente. Después de su salida de Timbiriche, Eric Rubín buscó una carrera como solista, y logró incluir algunos temas en Los Favoritos del Público, tras lanzar un par de discos. Sin embargo, su incursión en la música no alcanzó gran éxito. Rubín decidió entonces explorar el mundo de las telenovelas, y Televisa le brindó apoyo, permitiéndole participar en al menos tres de ellas. Su mayor éxito en este ámbito fue en alcanzar una estrella 2. Annette Kuguru afirmó a través de medios de comunicación y redes sociales que Andrea Legarreta mantiene una relación extramarital con un alto ejecutivo de Televisa desde hace más de 25 años. Según Kuguru, esta relación contribuyó a que Legarreta consolidara su posición como una de las presentadoras principales en el programa matutino, hoy. Se comenta que esta situación se desencadenó en 1998, cuando comenzaba el nuevo milenio y Eric Rubín contrajo matrimonio con Andrea Legarreta en una boda bastante discreta. A pesar de que en ese momento eran figuras importantes en Televisa, la televisora no le otorgó la misma importancia y publicidad que solía brindar en bodas anteriores, como las de Lucero y Eugenio Derbez. Muchos sostienen que después de casarse con Andrea Legarreta, la carrera de Eric Rubín experimentó un declive notable, ya que Televisa dejó de destacarlo con los reflectores y la publicidad que recibía anteriormente. Después de su boda, lo único que Eric Rubín hizo en Televisa fue tener un pequeño papel en la telenovela Rebelde en 2005. Después de ese tiempo, el exintegrante de Timbiriche desapareció por completo de la televisora. Durante los años siguientes, Eric Rubín solo era reconocido como el esposo de Andrea Legarreta. Se especula que su carrera se esfumó de manera misteriosa. Tras anunciar su separación de Andrea Legarreta, sorprendentemente, su trayectoria tomó un giro diferente. Rumores sugieren que la televisora de San Ángel lo respalda nuevamente en sus proyectos, impulsando también las carreras musicales de sus hijas. Muchos consideran esto como una coincidencia notable. ¿Será que la separación con Andrea Legarreta fue el impulso necesario para revitalizar la carrera de Eric Rubín? A lo largo de los años, hemos presenciado el incansable esfuerzo de Andrea Legarreta, quien ha dedicado su vida al trabajo desde los ocho años. En la actualidad, la reconocemos como una de las principales presentadoras del matutino de Televisa, compartiendo escenario con su comadre Galilea Montijo. Sin embargo, surgen opiniones variadas sobre Andrea y su esposo Eric Rubín. Mientras ella ha destacado en películas, teatro y otros proyectos, algunos ven a Eric Rubín como simplemente un exintegrante de Timbiriche. Aunque participó en éxitosos conciertos con Benny Ibarra y Sacha Sokol, como solista y persona, se percibe que Eric Rubín no logra destacar más allá de eso. ¿Consideras que la trayectoria de Eric Rubín se ha visto opacada debido a que Andrea Legarreta sale con un ejecutivo de Televisa? Eric Rubín ha compartido a lo largo de los años que lo etiquetaban como, el mantenido. En el 2023, Andrea Legarreta anunció su separación de él, explicando que fue una recomendación terapéutica, aunque la separación no se ha concretado. A pesar de esto, Eric Rubín ha ganado el afecto de muchos a lo largo del tiempo. Ha expresado ser el hombre más afortunado al encontrarse con una mujer excepcional como Andrea Legarreta, lo cual, sin duda, cautiva a cualquiera. Hemos visto a Eric Rubín como un esposo que respalda a su mujer trabajadora y empoderada en todos sus proyectos y aspectos de la vida. ¿Cuál es tu percepción sobre la imagen de Eric Rubín como un respaldo constante para Andrea Legarreta? ¿O consideras que es un mantenido económicamente por ella? Ahora, con todo este escándalo, Annette Kuburu afirma que Andrea Legarreta tiene una relación extramarital desde hace más de 25 años, y la atención también se ha dirigido hacia Eric Rubín. Claramente, le han preguntado, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Esta situación que dicen será cierta o no? ¿Eres el tercero en discordia? ¿Te están engañando o te estás dejando engañar? ¿Será que no eres lo suficientemente hombre para Andrea? ¿Tanto así que tuvo que buscar a otro, que crees que está ocurriendo realmente en la relación de Andrea y Eric? No obstante, a lo largo del 2023, a pesar de que al inicio Andrea y Eric anuncian su separación, nunca se menciona un divorcio formal. Ambos continúan viviendo bajo el mismo techo, y el mismo confirma que comparten la misma cama. Parece que las cosas siguen igual. Muchos sugieren que esta situación beneficia a Eric, ya que puede seguir desempeñando el papel de rockstar y cantante famoso sin preocuparse por los aspectos financieros. Además, no le importa si los conciertos tienen éxito o no, ya que cuenta con la contribución financiera de su querida Andrea Legarreta, quienes aseguran que gana mucho más que Eric Rubín. Algunos opinan que esto no tiene nada de malo y es algo común en muchas familias. Argumentan que antes, era común que la mujer se quedara en casa como ama de casa, mientras que el hombre era el proveedor principal del hogar. A pesar de afirmar que fue extremadamente difícil, la separación entre Andrea Legarreta y Eric Rubín no se concretó. Incluso continúan viajando juntos en familia y participando en proyectos laborales conjuntos. A pesar de haber anunciado su separación, los hemos visto en el programa, hoy, y compartiendo momentos familiares en Disney con sus hijas. Así que, en la práctica, no parece ser una separación real. ¿Qué opinas de esta aparente contradicción entre el anuncio de separación y su continua convivencia? Recientemente, Eric Rubín también rompió el silencio y opinó acerca de los comentarios de Anette Kuburu, que definitivamente movieron a todo el mundo de la farándula. Este es el hombre, específicamente el alto ejecutivo de Televisa, con el que dicen que Andrea Legarreta anda. Al respecto, Andrea subió esta imagen que ya vimos por todo internet, y en la cual Eric le comenta que es muy fácil que digan que hay pruebas de que ella tiene una relación extramarital. Muchas personas pueden opinar acerca del carácter de Andrea Legarreta, pero los únicos que saben cómo es lo que ha sucedido y lo que no ha sucedido son los que la conocen. En la fotografía, se puede ver el comentario de Eric Rubín que dice, Bonita, los que te conocemos sabemos la gran persona que eres. Es bien fácil decir que hay pruebas. También están los comentarios de sus dos hijas, Mia Rubín y Nina Rubín, que también salieron involucradas en este escándalo. Pero ahora queremos saber tu opinión sobre este tema. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.